¿Cuál es el tema de este grupo de trabajo y hacia dónde quieren impulsar la investigación que están haciendo? Bueno, este es un grupo de trabajo que en realidad nació hace mucho, en 1999, y que viene discutiendo sistemáticamente los procesos vinculados a la ampliación o la restricción y vulneración del derecho a la educación, intentando analizar los procesos que desde los 90 en adelante vienen promoviendo o ampliación de derechos o privatización del derecho a la educación. Desde ahí es que es un grupo de trabajo que articula, por un lado, investigadores, pero también grupos políticos, sindicatos docentes, y desde la producción de conocimiento venimos acompañando también las luchas políticas que llevan adelante esos colectivos. ¿Qué ha ocurrido desde el año 1999, cuando ustedes empezaron a conformar este grupo de trabajo, hasta ahora en América Latina, en cuanto a estos dos puntos, la privatización de la educación o el acceso y el derecho verdadero a la educación? Bueno, desde las discusiones que nosotros venimos construyendo, realmente el inicio del grupo estuvo muy vinculado a denunciar estos mecanismos a través de los cuales el mercado y el mercado escolar fueron invadiendo y restringiendo sobre todo el espacio de lo público, un proceso que en algunos países de la región tuvo una especie de paréntesis durante la fase posneoliberal o gobiernos de nuevo signo, según los autores que consideremos. Y ahí las discusiones estuvieron más vinculadas a los alcances, los avances, los límites, las deudas respecto de garantizar el derecho a la educación, que como tal tiene que ser garantizado a todos los ciudadanos para no constituirse en privilegios. Y lo que estamos viendo en los últimos años es sobre todo un fuerte retroceso desde el acceso de las nuevas derechas al gobierno, han vuelto los discursos mercantilizadores, han vuelto las lógicas meritocráticas que ponen el foco en individualizar las trayectorias educativas, en correr la responsabilidad pública por la igualdad en la escuela, frente a la escuela, en la producción de conocimientos, en la participación popular por la construcción de un derecho que solo se sostiene en base a un derecho colectivo a la educación. Cuando se habla de mercantilizar la educación, ¿qué quiere decir eso? Convencionalmente se lo entiende solo en términos del avance de la educación privada, pero en realidad es mucho más que eso, porque en realidad es la introducción de mecanismos mercantiles que regulan también la educación privada. Hoy en muchos países, por ejemplo, los grandes medios concentrados de comunicación son también los que construyen el conocimiento que se va a transmitir, o sea, invaden los procesos de transmisión, las pruebas estandarizadas, que restan autonomía en términos de capacidad de autodeterminación de los gobiernos y de los pueblos respecto de qué enseñar, qué saberes valen, quiénes los construyen, cómo se validan. Entonces es un proceso bastante más complejo y más profundo que lleva a esto, a la restricción de la esfera pública, de quiénes son los legítimos partícipes, los sujetos políticos que construyen cotidianamente el derecho a la educación. Bueno, muchísimas gracias, Nora.